Víctor Manuel, habla con la señora Julia. Víctor Manuel, ¿cómo estás? El placer inmenso que me da Julia poder, a través de mis canciones, poder llegar a los sentimientos de las personas. Más que nadie conozco tu situación, la viví en carne propia. Y nunca pensé, como dijo Mario, que la canción fuera a transparrar tantas fronteras a tantos países. Porque es un solo sentimiento lo que tenemos nosotros hacia nuestros héroes. Así que, de verdad que espero que siempre que escuches esta canción, les remonte a esos recuerdos tan hermosos que tenemos nosotros con nuestros héroes, que son nuestros padres, y que podamos devolverles todo lo que ellos hicieron por nosotros. Y viendo el reportaje que estuvo muy pendiente, Vígulia, que lo estás haciendo, tienes que sentirte bien contigo misma, porque la única satisfacción que vamos a tener nosotros como hijos es saber que le dedicamos tiempo de calidad a nuestros padres, y más con esta condición del Alzheimer, mi amor. Así es. Algo le pasa a mi héroe. Y tú sabes, Víctor Manuel, que nosotros estamos tratando justamente de ayudar a 80.000 héroes, que le pasan muchas cosas, que están incomunicados, y que nosotros queremos a través de la ayuda de todo el país, que ha sido siempre muy solidario, que nos ayuden a llegar a esa meta que estamos muy lejanas. Yo sé que para ti, porque yo te entrevisté en alguna oportunidad, cuando tu papá todavía no tenía Alzheimer, con tu mamá. Y supe después, también te entrevisté cuando sacaste esta canción. Y yo quisiera, si es posible, Víctor Manuel, que le cantes a doña Julia, y a todos los héroes, algo le pasa a mi héroe. Pues especialmente para ti, Julia, para que te sirva como un bálsamo de tranquilidad, la parte que dice... Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa. Tan solo veo un vacío en su mirada. Algo le pasa a mi héroe, no dice nada. No repite las historias que me contaba. Algo le pasa a mi héroe, perdió sus fuerzas. Ya no pronuncia mi nombre, no me recuerda. Ni su cuerpo, ni su mente. Ni su剛剛o voló, ni su pérdga. Ni su tutor, ni su fraga, ni su, perdió su lugar. Todossé las estáguidos como una mía, majuk chí 미래�ées, si es tener pacientes. interest a portok. Ni su broная a una mía ninjalao y GDP Sch� Genial.